Mi nombre es Tenibón Matí y soy la CEO de DIMBIT. Hemos desarrollado DIMBIT Live, un dispositivo que sirve para monitorizar a pacientes en tiempo real y en remoto. Montamos la empresa en 2016 y durante este tiempo lo que hemos estado desarrollando es un arnés con sensores que sirve para monitorizar en tiempo real y sin cable la salud de las mascotas, sobre todo para uso profesional veterinario. Con el auge de la pandemia nos contactaron desde Médicos Sin Fronteras y desde CanRuti para preguntarnos si podíamos adaptar nuestra tecnología para uso humano, para poder monitorizar tantos pacientes como quisieran desde un mismo panel de control. Y lo que nos pidieron es saber si podíamos desarrollar una funcionalidad que se llama pulsioximetría, que es muy importante para pacientes COVID, que es la saturación de oxígeno en sangre. Y estuvimos trabajando siete días a la semana durante un mes para implementar esta funcionalidad a nuestros dispositivos y crear ocho prototipos finales para hacer las primeras pruebas. Para poder monitorizar cualquier persona lo que tenemos que colocarle son tres electrodos para medirle el electrocardiograma, luego le ponemos el sensor de temperatura y en el dedo el pulsioximetro. Entonces lo que se puede ver es desde el perfil del paciente, pues todos los datos de salud de la persona, electrocardiograma en tiempo real, la saturación, la temperatura, la respiración, la frecuencia cardíaca. Tenemos un dashboard que está muy bien para hospitales, desde el que se pueden ver todos los pacientes que tengan monitorizados al mismo tiempo. También se reciben alertas y notificaciones en tiempo real cuando hay algún cambio significativo en algún parámetro de salud para que puedan reaccionar lo antes posible. La sanidad era como muy reacia antes a compartir información. Y al final de lo que se trata es de salvar vidas. Y los datos lo que nos pueden hacer es ir muchísimo más rápido. Y esperamos que si todo va bien, pues tenerlo ya todo listo a final de año. Hay que poner todos los recursos necesarios para este tipo de iniciativas y el momento es ahora porque, bueno, pueden venir rebrotes, como todos sabemos, y si hay un rebrote se van a necesitar muchas más herramientas de monitorización y la idea es estar más preparados. A raíz del COVID, Ending Bean nos ha servido para potenciar mucho más todo lo que hacemos relacionado con el bienestar animal y ahora también, pues, humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!